El enemigo ha casturado al Capitán Case y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle. No alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Case. Venga, vamos. Ya, ya, ya. El cuerpo no nos paga por horas. Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha. Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. Atención. He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. Certo. ¡Acabad con ellos! Alerta 1 del pacto se dirige a ese cañón fijo, eliminadlo ¡Ese era mío! ¡Eliminados! ¡Buen tiro! ¡Como crema! ¡Buen tiro! ¡Vamos ya! ¡Ahí está! ¡Vamos ya! ¡Bien cabrido! ¡Qué! ¡Uf! 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 ¡Ya, yo! ¡Uf! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Vamos detrás de usted, jefe! ¿Alguien los ve? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡A bailar! ¡Ey! Voy a entrar No los pierdas Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe Cortana equipo Charlie Subid por la izquierda Allí podréis flanquear al enemigo No recibido Vienen otros Chúpate Chúpate Me han dado Alerta Se aproximan naves de transporte del pacto No te hagas el muerto Sigue así Buen tiro Yo lo vi Yo lo vi primero ¿Qué entiendes? Siento todavía más o menos cuando están muertos Bien ¡If prive en か Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Vamos a buscarnos! Estamos justo debajo de la nave. ¡Muy bien! ¡Somos los mejores! Si vamos a volar esa cosa, necesitamos un plan. El Pacto usa un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del graviacen y usar el ascensor para entrar en la nave. ¡Contacto! ¡Enemigo a la vista! ¡Maldita sea! ¡Esos cañones fijos nos van a hacer pedazos! ¡Disparad! ¡Suscríbete! 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 ¡Que no llena! ¡Same con eso! ¡Cuál tiro! ¡Fuego! ¡Déjame alguno! ¡Alerta! Se aproximan naves del transporte del Pacto. ¡Tío! Siempre tiene que pasar algo. ¡Yo tampoco lo veo! ¡Aquí no está! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Veo a uno! ¡Eh, tío! ¡Granada! ¡Este se parece a tu mano! ¡No son tan duros! ¡Bien! ¿Me tenéis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me han dado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cómete eso! ¡Baja! ¡Bien, tío! ¡Lo siento! ¡Eso es todo lo que sabes! ¡Me puedo dar! Cortana Echo 419. Solidito refuerzos en nuestra posición. ¡Recibido, Cortana! Echo 419 aproximándose. jajaja 2 y mirad un mar 5 i y 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 los controles para abrirla deben de estar en esta sala y estoy contigo y 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